A nombre del Instituto de Docencia Universitaria y del Vicerrectorado Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Angie Vázquez, voy a ser su moderadora en este webinar y está aquí con nosotros Cris Dirona de la Universidad Oberta de Cataluña. Bienvenida Cris, te voy a dar pase al micro. Ella nos va a traer esta exposición sobre las claves del éxito para los foros virtuales. Creo que va a ser de mucha utilidad para todos. Voy a presentarla brevemente. Saludos a todos. Cris es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Cuenta con estudios de posgrado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra. Además, es especialista en Diseño de Aprendizaje en Línea y Programas de Desarrollo Profesional Docente en Educación Superior. Es miembro del Equipo de Procesos de Aprendizaje del E-Learning Center de la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona, España. Asesora al profesorado en el diseño pedagógico de sus programas y asignaturas, en la definición de actividades significativas y de entornos auténticos. También en la aplicación de estrategias didácticas en contextos virtuales de aprendizaje como el que estamos ahora. También en la planificación y dinamización de la docencia en línea, así como en el diseño y evaluación de aprendizajes por competencia. Es docente del programa de formación inicial y continua, formación continua de profesorado en la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Y además coordina diversos proyectos institucionales y ha participado en proyectos europeos de investigación e innovación en educación y TIC. Además forma parte del comité organizador del Congreso Internacional de Docencia e Innovación, el CIDUI. Entonces es realmente un gusto, un lujo contar con ella para este webinar. Entonces, bueno, agradezco a mis compañeros del Instituto de Docencia que me acompañan el día de hoy y a la Dirección de Tecnologías de la Información que está administrando este espacio. Y sin más, les dejo con Cris Girona para comenzar este webinar. Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Hago tantas cosas porque hace mucho tiempo que trabajo en esto y hace muchos años que estoy en la UOC. Por eso Angie ha explicado toda la experiencia que tengo, ¿no? Pero la verdad es que hace pues casi desde que empezó la universidad, desde que se fundó la UOC que estoy ahí. Entonces, bueno, es un placer estar aquí con ustedes este ratito y realmente les quiero agradecer la oportunidad que me han brindado. Espero que les sea útil lo que les vaya a explicar y luego a través también del chat podemos comentar. Entonces, empiezo compartiendo la pantalla para que vean ustedes la presentación. presentación. Es esta, sí. A ver. Aquí. Sí. ¿La están viendo? Cris, sí la estamos viendo. Sí. Perfecto. Muy bien. De acuerdo. Bueno, pues a través, durante este ratito lo que voy a hacer es darles algunas recomendaciones prácticas para que saquen ustedes el máximo partido a sus foros virtuales o a sus actividades formativas basadas en los foros virtuales. Todo a partir de nuestra experiencia en la Universidad Uberta con este tipo de actividades, metodología, barra herramientas. Bien. Entonces paso. Lo primero que los invito a hacer para empezar es darles, bueno, que respondan a estas dos preguntas. Son muy sencillas. Les invito a que utilicen el chat para responder. La primera es, ¿qué es lo más sencillo al hacer un foro virtual con sus estudiantes? Es una pregunta a cada uno de ustedes, no es una pregunta a todo el grupo. Bueno, la hago a todo el grupo, pero las respuestas tienen que ser individuales. Cada uno piensa, ¿qué es lo más sencillo al hacer un foro virtual con sus estudiantes? Y ¿qué es lo más difícil cuando yo hago un foro virtual con los estudiantes? Entonces, les dejaría como un minuto o un minuto y poco tiempo y vamos, un minuto y un poquito más y vamos a utilizar el chat para que ustedes vayan respondiendo. Entonces, yo iré mirando y podré ir viendo qué es lo que ustedes están más o menos comentando. Ejemplo de lo que estoy pidiendo. Sean escuetos, utilicen máximo cinco o siete palabras. Por ejemplo, pues lo que más, dos puntos, organizarlo para que salga bien o lo que menos, evaluar a los alumnos o que participen más. Bien. Les dejo un minuto y poco más y empezaremos después con la explicación. Sus aportaciones me ayudarán a ir haciendo referencia a estos temas. Vale, veo que van poniendo uno o A y B. Bien. Voy a leer un poquito. Vamos a dejar el minuto a partir de ahora y así tienen ustedes más espacio para participar. Vale, seis y diez. Voy a repasar. Vamos a ver. Hacer la pregunta o buscar el caso dinamizador. Mejor pongan si es para la uno o para la dos. No sé. Bien. Lo más sencillo es formular la pregunta. Bien. Interactuar con el minuto. Es fácil elaborar la pregunta. Vale. Llevamos medio minuto, un poquito más. Reorientar. Vale. Parece que, bueno, lo que para algunos es fácil, para los demás es más difícil y al contrario. Esto suele pasar. Pero veo que hay algunas personas que no les cuesta nada arrancar. Es decir, la pregunta o formular la pregunta o iniciar es lo que les resulta más fácil y en cambio que realmente los estudiantes participen con gusto, estén ahí y respondan es lo que más cuesta. También lograr que los alumnos que no participan se animen a hacerlo. Les voy a dar pistas sobre eso. Evaluarlo. Exactamente. También voy a dar pistas sobre cuándo es necesario evaluar y qué es necesario evaluar o qué es lo que permite evaluar un foro. Lo más difícil, moderarlo. Pues sí, es difícil. Pero les voy a dar algunas pautas muy concretas para que puedan tomar decisiones sobre cómo moderar un foro o un debate. Vale. Que respondan con profundidad. También hay alguna técnica para eso. Vale. Motivar es difícil. Que logre el resultado de la reflexión. Esta es interesante. Que alumnos participen sin que haya nota como motivador. Bien. No debemos evaluarlo todo en el foro. Ya veremos. Y lo más difícil es sacar un resultado. Esto también es importante. Que también voy a hablar de esto. Ah, lo más sencillo para nosotros o para los alumnos, para ustedes. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Interesante. Los tiempos muertos. Planificar. Si de eso vamos a hablar. Perfecto. Depende de cada caso o cada foro, evidentemente. Les dejamos un tiempo para participar. Recogemos su participación escrita. En la sesión sincrónica se arma con lo que han dado. Sí, este uso es interesante. Vale. Voy a intentar a dar con lo que había preparado. Más el foco que me están poniendo aquí. Voy a intentar hacer énfasis en las cosas que ustedes han ido completando aquí. Bien. Si les parece bien, cerramos este minuto casi dos o tres. Ha sido un poquito más. Pero me interesaba bastante ver qué es lo que ustedes decían. ¿Les parece que continuemos? Sí, Cris. Sí. Efectivamente, bueno. Perfecto. Aportar a ti y hacer un muy breve resumen de lo que también hemos podido ver. Bien. Coincidimos en que lo más fácil para la mayoría de profesores, según lo que reportan, es hacer la pregunta, pensar la pregunta, lanzar el foro, le llaman, ¿no? Sí, lanzarlo. Bueno, en cambio, lo más difícil es hacer que los alumnos participen, que se centren en el tema que deben del foro, ¿no? En el tema del foro, luego encontrar tiempo para retroalimentarlos y dar el feedback, tener certeza de que no se están plagiando y que participen voluntariamente. Vale, vale. Bien, sí, perfecto. Buen resumen. Me ha ido bien por eso ir leyendo lo que iban diciendo. Entonces, si les parece, guardate, te lo puedes guardar, ¿no, Angie, esto? Lo que tienes escrito para utilizarlo a posteriori. Entonces, ¿les parece que continuemos? Sí, estaría muy bien. Bien, vamos a empezar. A ver, la siguiente. Vale, entonces, vamos a entrar en materia y ahora les voy a plantear dos preguntas difíciles. La segunda no creo que sea tan difícil para ustedes por lo que han dicho, pero de respuestas sencillas. Entonces, en esta ocasión las voy a responder yo. La primera es cuánto debe durar un foro de debate en línea. Dos horas, las mismas que, por ejemplo, dura mi clase, ¿no? Tres días, un mes, todo el curso académico. Y la segunda, ¿cómo planteo a los estudiantes lo que debemos debatir en el foro? ¿Cómo lo formulo? Para que los estudiantes hablen de eso y no de otras cosas. Les digo, por ejemplo, hablemos de la pandemia del coronavirus o les digo, hablemos de las ballenas. O les digo, por ejemplo, valoremos el impacto de la pandemia en las comunidades rurales de Perú. O les pregunto por qué creen que la ballena gris es una de las especies de ballena más amenazadas del planeta. La cosa va por las preguntas que he formulado yo. Ahora lo veremos. Siguiente. Vale. Les voy a dar algunas recomendaciones. ¿Cuánto debe durar un foro de debate virtual? Recomendaciones no menos de 8 o 10 días. Lo mejor, dar tiempo, dar espacio. Tres semanas, un mes, ¿por qué no? No empezar un lunes. No terminar un domingo. Y calcular la dedicación del estudiante. De modo que, más o menos, para dar una orientación, para 10 días que dure un foro, por ejemplo, el estudiante en esos 10 días va a tener que dedicar 5 horas repartidas en todos esos 10 días. Entonces, siguiente. Entonces, siguiente. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Que sean directas e inviten a la acción. Y que sean próximas a los conocimientos del estudiante. Cuando digo que sean directas, intenten que sea provocativa la pregunta, que les interpele, que tengan ganas de responder. Es posible que el tema, que esté relacionado con la pregunta, el tema del debate, que ya veremos que también tenemos que diseñarlo, formularlo o pensarlo, es posible que el tema sea próximo a ellos, pero para algunos de los estudiantes sea nuevo. Entonces, de lo que se trata es de que les ayudemos a debatir, no a ponérselo difícil, de manera que nuestra asignatura sea una carrera de obstáculos. Con lo cual, aunque el tema sea complicado, la pregunta no debe de estar formulada con tecnicismos y debe ser fácil de entender. Con eso les vamos a ayudar a entrar. Y también facilitaremos que el tiempo que vayan a dedicar a prepararse sus intervenciones sea menor y a nosotros también tendremos que hacer menos esfuerzo para dar explicaciones. Formulamos una pregunta de esta manera que yo he dicho y entramos al debate. Entonces, lo siguiente. Yo voy pasando y veo que van haciendo comentarios, pero si acaso los vamos recogiendo y responderé al final. Responderé al final con la ayuda de Angie, porque si no, se nos va a comer el tiempo. Siguiente. Sí, Cris, no te preocupes. Vale, perfecto. Perfecto. Gracias Angie. Pongo algunos ejemplos de estas preguntas difíciles que he puesto. En lugar de, vamos a hablar de las ballenas en Quebec o de qué opinan ustedes del cambio climático, voy a preguntar cómo está afectando el cambio climático a la cría y reproducción de las ballenas en Alaska. Perdón, en Alaska, en Canadá. Bien. La segunda, por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿tiene ventajas utilizar el programa PRME de Management Empresarial de las Naciones Unidas? Bueno, claro, si yo hago esta pregunta, la respuesta es sí o no. ¿Qué voy a sacar de eso? Con lo cual, si yo pregunto qué ventajas tiene y por qué utilizar este sistema de Management Empresarial frente al programa, frente a otro tipo de programa, ya estoy dando por hecho de que este programa tiene ventajas y lo que quiero es que me cuenten por qué. Bien, siguiente. Más ejemplos de preguntas. ¿Cómo enfocar el análisis y la interpretación de datos a un público no experto? ¿Y de qué manera debemos enfocar el análisis de datos? Ay, no sé si me he ido, porque me dice su conexión es inestable. Por favor, Angie, me avisa. Si puedes retomar un poquito. Vale, ¿desde dónde? ¿Cómo enfocar? ¿Desde aquí? No. Ahí. Ahí. Vale, sí. Estaba diciendo que muchas personas, si acaso también por WhatsApp me puedes ir avisando, y así no perdemos el tiempo, como tú quieras. Bien, en estos días muchas personas comparten en Twitter gráficos sobre la evolución de la pandemia, ¿no? Algunos de esos gráficos se entienden más que otros. Pues entonces lanzo la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de presentar, de analizar esos datos, de interpretar esos datos a un público no experto en esto? Porque no todos sabemos de temas de salud, ¿no? Otra pregunta que puedo lanzar en un foro es, pues, ¿cuáles son los puntos débiles de la comunicación de la marca con el consumidor para aportar soluciones? Vean que son preguntas sencillas, no hay tecnicismos. Y son directas y enseguida te ponen a pensar. Y esto es de lo que se trata. Vale, siguiente. Perdón. Estas han sido solo dos preguntas que yo he lanzado, de todas las que los docentes debemos hacernos cuando vamos a diseñar nuestro foro virtual. Para algunos era más fácil, para otros era más difícil diseñar. Pero el proceso de diseño de cualquier actividad formativa no es más que un proceso de toma de decisiones muy grande. Y una recomendación que les hago es que diseñen su foro como si fuera cualquier otra, o sea, cualquier otra actividad de aprendizaje dentro de la asignatura. Con la misma dedicación, con las mismas ganas, con la misma rigurosidad en el momento de definir objetivos de aprendizaje, de pensar cómo voy a dinamizar la actividad, de pensar cómo voy a evaluarla. Lo mismo para un foro, aunque sea un debate pequeño, o que dure poco, o que tenga un uso específico, o que no sea un uso que vayamos a utilizar, por ejemplo, para toda la asignatura, que sea concreto. Entonces, en definitiva, lo que digo es que hay que darle el sentido que merece al foro y darle valor. También porque a menudo la percepción de los estudiantes es que todo lo que no sea una videoconferencia por parte del profesor o otro tipo de actividades que ellos consideran más importantes, pues entonces ya no le dan esa importancia y ya no se meten. Con lo cual, nuestro trabajo también como profesores es darle el sentido que merece y darle el valor que merece. Entonces, tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñarlo, qué uso pedagógico le vamos a dar, para qué lo vamos a utilizar, qué intención educativa tenemos, qué aprendizajes va a promover el foro. Vale, sí, van a compartir, van a aprender unos de otros, pero de las ballenas, del cambio climático, ¿qué van a aprender? ¿Cómo vamos a evaluar esos aprendizajes? ¿Qué dedicación van a tener que tener a los estudiantes en este foro? Esto significa no solamente tiempo, dedicación en horas, sino qué esfuerzo les va a suponer y cómo lo vamos a temporalizar en el calendario. ¿Me siguen Angie? Va muy bien, Cris, va muy bien. Perfecto. Entonces, gracias. Entonces, vamos a enfocar, habrá que enfocar, porque hemos visto que tenemos diferentes elementos a tener en cuenta en el momento de diseñar, por lo tanto, vamos a enfocar. Entonces, les voy a hablar de siete usos o siete intenciones que podemos tener nosotros a la hora de lanzar un foro, ¿bien? Y algunas recomendaciones, no se las tomen al pie de la letra, pero son algunas pistas por si tenemos dudas, ¿bien? No es que la cara así de lo que está bien y la cara pensativa es que no está bien, no. La cara pensativa es para pensar, pero no quiere decir que no esté bien. Entonces, el primer uso, pues utilizar el foro como la cafetería del decanato o del aula. Es un espacio libre, no guiado, en el que se puede hablar de todo. No guiado quiere decir que el docente necesariamente no tiene por qué estar ahí. La recomendación, no observar qué es lo que dicen, qué es lo que aprenden, qué es lo que hacen los estudiantes, y no premiar la participación, porque precisamente es un pasillo, ¿no? O una cafetería en donde es una oportunidad que le damos a los estudiantes para que interactúen, pero no hace falta que premiemos la participación ni que evaluemos qué es lo que han hecho. Segundo uso, calentar motores, romper el hielo. Ojo con esto. Vale, esto es, ahora lo digo, romper el hielo en los primeros días es un espacio libre, semi-guiado, en el que podemos animar a participar. Entonces, aquí, las recomendaciones, tampoco no calificar qué es lo que están diciendo, aunque nos da información a los docentes, pero decirle al estudiante, como has puesto aquí una idea, te voy a calificar más o menos, a ver, seamos honestos, calentar motores, es para el grupo, pero también me da mucha información a mí. No premiar la participación, y aquel que no participe, realmente, nos interesa que participe aportando valor. Entonces, el esfuerzo de perseguirlos, entre comillas, para que calienten motores, quizá nos lo podemos ahorrar, porque lo que nos interesa, calentar motores, cuando calentamos motores en la presencial, si la mitad del grupo ya nos dice cosas, ya está, no esperamos a que el número 80, el alumno 80 diga algo. Aquí lo mismo, por lo tanto, mejor nuestros esfuerzos dedicarlos cuando el foro esté más avanzado y hayamos entrado en materia. Y entonces, lo de pensar es porque qué vamos a hacer con lo que salga o con lo que digan. Esto tendremos que pensarlo. Vale. Número tres, la resolución de dudas sobre la asignatura. Esto es otro uso que hacemos del foro, y aquí la recomendación es observar cómo se mueve cada uno allí y ayudar. Ayudar, ayudar. ¿Por qué digo ayudar? Digo ayudar porque el estudiante plantea muchas dudas y se pueden responder entre ellos, pero muchas veces el estudiante no sabe que aquella pregunta que tiene, no sabe qué dudas tiene, no sabe que lo que sabe es una duda. ¿Me explico? No sabe que lo que sabe es una duda. Con lo cual, intervenir ahí es bueno. La cuarta, activar conocimientos previos. Perfecto. Ejemplo, ¿qué sabemos sobre los efectos del cambio climático en la economía global? Vale. Esto significa que nos sirve para hacer una evaluación diagnóstica, pero ¿qué vamos a hacer con lo que salga o lo que digan? A ellos quizá les interesa saber qué opina el grupo, pero en estos casos debemos ser cautos y pensar que muchas veces es mejor utilizar un cuestionario y compartir los resultados con ellos. ¿Por qué? Porque si vamos a utilizar el debate para activar conocimientos previos, lo vamos a utilizar para resolver dudas y además lo vamos a utilizar para entrar en materia, para hablar de las ballenas de Canadá, el estudiante al final se cansa. Con lo cual, mejor barajar diferentes tipos de herramientas. Vale. El cinco, ¿cómo espacio de trabajo colaborativo? Ojo con esto. Es cierto, es cierto que el estudiante colabora, interactúa, trabaja con los demás, pero hay espacios de trabajo colaborativo especialmente pensados para eso, en el que el objetivo es producir un producto entre todos. Entonces, normalmente en los espacios de foro, si lo enfocamos para valorar, para debatir pros y contras, etcétera, de la temática que sea, no necesariamente hay que tener un producto final. Con lo cual, mi recomendación es que el trabajo colaborativo se utilice, se use para ese trabajo otro tipo de espacios o de herramientas. Siguiente. El seis, eran siete, vamos por el seis, presentarse, darse a conocer, eso es otra manera de utilizar el foro, está perfecto, pero tampoco vayamos a evaluar qué es lo que dicen allá o si entran o no entran. Vamos, yo pondría el foco de la calificación en la temática, no en si están o no están. Luego veremos qué podemos hacer si no están, pero por eso que he puesto en evaluar lo que aprenden. A ver el tiempo. Vale, bien. Vale, es necesario participar, nos interesa que participen, pero que no cuenten la calificación, muchas veces, no sé, no sé, a mí me parece raro decir, si te presentas, dices quién eres, pues te pongo un punto más, no sé, estamos en la universidad, me parece un poco, no me he encontrado muy cómoda haciendo esto, que no quiere decir que a ustedes les vaya bien o les funcione, yo a mí particularmente no me encuentro cómoda calificando esto. Si tienen ustedes que calificar de algún modo porque necesitan esa evidencia de que el estudiante se presente, se dé a conocer, entonces aprovechen para formular preguntas sobre el contenido de la asignatura, cómo he hecho yo, qué es lo más fácil y qué es lo más difícil, bien, esa es la pregunta que hemos lanzado, podríamos lanzar cualquier otra, pero me ha ayudado, me ha dado información, aparte ustedes podían haberse presentado, ¿no? Soy tal, trabajo en tal sitio y lo que más me cuesta y lo que menos o lo más fácil y lo más difícil es esto y vamos entrando en materia. El último uso es el foro de debate, aquí es donde el resto de mi explicación va a estar bastante centrado en este uso, aunque no quiere decir que todo lo que yo diga no aplique a los demás usos o intenciones, cuando hablamos de usos hablamos de intenciones educativas de los foros. La recomendación es que el foro de debate se utilice para discutir, para valorar pros y contras, debemos evaluar lo que aprende porque para eso planteamos un foro y es necesario participar y que eso cuente en la calificación. De acuerdo, sigamos. El 7, bien. Vale. Sea cual sea nuestro uso o nuestra intencionalidad educativa con los foros o los foros de debate, yo les propongo que sigamos estas ideas guía o mantras. Vamos, les propongo tres. El primero es menos es más. El segundo es dime cómo diseñas y te diré cómo aprenden. Y el tercero es aquí y ahora yo conduzco. Entonces vamos a por el primero. Menos es más. Vale. Aquí la idea importante es que no le vayamos a pedir todo al foro. Habitualmente a menudo podemos pensar que mediante el foro el estudiante practica su capacidad comunicativa por escrito, puede demostrar que sabe argumentar bien, que trabaja de una determinada manera con los demás, que profundiza en la materia, que domina la terminología, que sabe defender su tesis ante los demás. Además es un foro que igual dura cuatro o cinco días, hay ochenta personas en el aula, queremos observar un montón de cosas y no damos abasto. Un objetivo, resultado de aprendizaje, máximo dos, no más, como las preguntas una, máximo dos y que estén muy relacionadas, acotado, aunque el foro vaya a durar mucho tiempo, he dicho que podría durar un mes, lo que nos va, lo tenemos que centrar. Entonces menos es más en este sentido. que podamos observar mediante la participación de los estudiantes en el foro, ese objetivo que nos hemos planteado, que aprendan sobre tal cosa o que valoren pros y contras de tal otra cosa, lo tenemos que poder observar. Si no podemos observarlo porque no participan, después les cuento alguna táctica para poderlo conseguir. Y luego, evidentemente, vayamos a poder evaluar porque si no, si queremos evaluarlo y el objetivo pues es de estos que están muy bien pero que no se pueden evaluar, pues no nos sirve. Tener en cuenta el número de alumnos que tengo, es decir, un debate en un aula con 10 personas, presencial, está perfecto, en un aula virtual con 10 personas, está perfecto, con 100 personas, con 80, con 50, en el aula presencial es difícil, en el aula virtual también. Si no nos funciona en el aula presencial, ¿para qué vamos a liarnos la manta a la cabeza para hacerlo en el virtual? Pongo todo esto entre comillas, les estoy dando ideas muy directas, cada uno que lo vaya intentando aplicar a su experiencia, pero una recomendación es esta, la otra, la duración del foro habrá que tener en cuenta si menos es más, bueno, vamos a ver cómo lo organizamos. la dedicación de los alumnos relacionado con la duración, ¿no? Tienen que dedicar 10 horas al foro y les doy dos días, vamos mal, porque hacen otras cosas los estudiantes y más en la virtualidad. Tener en cuenta también las evidencias de aprendizaje que generará el foro de debate, qué es lo que me van a decir, qué voy a sacar yo de eso, cómo lo voy a gestionar y ahora vamos a dar pautas sobre esto. El segundo mantra, ah, bueno, una cosa que quería decir aquí, ¿qué hacemos con los grupos grandes? ¿no? Un grupo de 80 personas, ¿cómo vamos a dinamizar un foro? Bueno, una idea es hacer grupos, tener dos o tres espacios de debate en paralelo y organizar a los alumnos en grupos, darle la misma pregunta y que ellos se sientan más cómodos debatiendo en un espacio en que es más controlado y poca gente, no están los 80. Eso es una recomendación que yo les hago. El segundo mantra, bueno, dime cómo diseñas y te diré qué es lo que aprenden. Esto es importante, tiene que ver con lo que he comentado de el, tiene que ver con lo que he comentado de el proceso de diseño del foro, de las preguntas que nos tenemos que hacer, las preguntas de diseño para diseñar nuestro foro. Hay 10, ahora las vamos a repasar brevemente. Esto vale para un foro virtual como para un foro no virtual o presencial. Se me escapó la Y catalana en lugar de la Y. Bueno, perdona. Entonces, vamos al lío. Primera pregunta, ¿cuál va a ser el tema del foro? Hay que tener, aparte de la pregunta, un tema de qué vamos a hablar, de inmigración o marginación, por ejemplo, o quiero esa bolsa. Este es el ejemplo de un debate que tenemos en un aula, en una asignatura de temas de comunicación corporativa. Entonces, los estudiantes en el foro lo que se les dice es que intenten valorar a partir de diferentes tipos de logotipos que están en las bolsas de merchandising de no sé qué empresa, cuál es el que más se adapta al tipo de empresa. Entonces, el tema es quiero esa bolsa. Bien, ¿cómo formulo la cuestión a debatir? Ya lo hemos dicho, con una pregunta máximo dos, como ustedes ya hacen porque veo que les es fácil lanzar los foros. Ejemplo de pregunta, ¿cuál puede ser el origen de las protestas violentas de los estudiantes en Hong Kong y cuáles creen que pueden ser las vías de solución al conflicto? Aparte de la pregunta, que es lo que quiero que aprendan los estudiantes, yo como docente ¿qué es lo que quiero perseguir con esto? Quiero que reflexionen, que argumenten, que reargumenten, quiero conocer la actitud que adoptan ante hechos incívicos, puedo observar muchas cosas y quiero poder valorar su capacidad de plantear soluciones que aporten valor añadido. Esto es lo que yo quiero como docente y por eso escojo un foro centrado en este tema y con esta pregunta. ¿Qué le digo al estudiante que va a aprender? Los famosos objetivos de aprendizaje pues va a aprender a identificar las causas de un problema y valorar las posibles vías de solución. Bien, eran 10, vamos por el 5. La pregunta 5 de diseño, ¿qué preveo que saldrá? Importante, ¿qué intuyo que dirán? Yo lanzo la pregunta pero ¿por dónde van a ir los tiros? ¿qué intuyo que dirán? ¿cuál es mi opinión sobre el tema? ¿Qué respuesta daría yo si participara? Esto nos permitirá, nos ayudará empezar a intuir por dónde irán los tiros y me ayudará a dinamizar porque pensaré si van por ahí les voy a decir esto si van por allá no van bien los voy a reconducir porque el tema era otro inmigración o bueno, no me acuerdo inmigración o marginación el tema era aquel esto nos ayudará es importante si nunca hemos lanzado un foro y es nuestra primera vez la experiencia que tengo con ellos en los debates en clase o en las comunicaciones en clase me podría ayudar a intuir qué es lo que van a decir porque los conozco y lo que dicen en el foro virtual es como ellos son en el aula eso seguro sexta pregunta de diseño los criterios de evaluación recordar lo que queremos que aprendan aquí quería hacer un inciso en el tema por ejemplo del criterio de evaluación la originalidad si tengo 50 en el aula el que hace 22 no sabe qué decir tenemos que ir en cuenta si tenemos que tener cuidado con esto la originalidad está bien pero vamos a pensar si aparte de la originalidad podemos valorar otras cosas por ejemplo la creatividad podría ser más separada de los demás que la originalidad la séptima pregunta de diseño qué reglas del juego pongo vale de acuerdo que se respeten en sus intervenciones que utilicen un lenguaje apropiado en cuanto a las etcétera hay muchas reglas del juego todas las que queráis vosotros conducís que es el tercer mantra vosotros decidís cuáles son las reglas del juego y de ahí no salen vale en cuanto a las intervenciones es más conveniente acotar su extensión que su número o sea en lugar de decir tienes que hacer tres intervenciones como mínimo mejor decir no hagas más de seis porque si no el estudiante lo que hace es escribir en un Word lo que quiere lo corta en tres y envía tres mensajes esto no nos interesa absolutamente para nada realmente ellos en el aula no les decimos habla solo tres veces ¿no? al contrario a veces los tenemos que frenar porque se van por los cerros de V que decimos acá y y y hablan más de la cuenta entonces mejor que no haya más de seis que obliguéis a que haya tres esto sería una recomendación vale la la octava vale tenemos preguntas tema del foro ¿cómo formulo la cuestión a debatir? ¿qué quiero yo como docente? ¿qué va a aprender el estudiante? ¿qué preveo que saldrá? ¿qué criterios de evaluación voy a tener en cuenta? ¿qué reglas del juego voy a poner? las tres últimas ¿veis que diseñar un foro no es cosa fácil para poder controlarlo y que no se os vaya de las manos tenéis que pensar un poquito en todo esto ¿me oyes? ¿sí? ¿se oye bien? vale perfecto entonces la octava en cuanto a los recursos o la carga lectiva claro calculante de dedicación muchas veces animamos al foro ¿no? animamos a la participación del foro pues con lecturas con videos con audios ¿no? sobre el tema de las ballenas del cambio climático de la inmigración de una tech talk de un empresario ¿no? o una persona de estas tan importantes de Amazon o de Google que habla sobre no sé qué bueno les ponemos eso como recurso tener en cuenta qué dedicación va a tener qué tiempo va a tener y esfuerzo va a tener perdón qué tiempo y esfuerzo va a tener que dedicar el estudiante a consultar todo este tipo de material pongo y cuánto lo vamos a hacer durar vale tenemos nos faltan dos conclusiones y cerré y qué rol juego y para qué y qué haré vale la parte final de la conclusión y del cierre del debate se divide en tres tenemos cuando finalizan las intervenciones de los estudiantes tenemos una síntesis ojo con la síntesis no siempre es necesaria ¿qué aporta la síntesis? la síntesis es un resumen de lo que ha salido está bien a nosotros nos interesa saber lo que ha salido como a mí me interesa saber el resumen que hará Angie o saber lo que ustedes respondieron en las dos preguntas iniciales de lo fácil y lo difícil pero muchas veces se cae en la tentación y nuestra universidad nos pasa y nos pasa muchísimo es que el docente hace una síntesis hacer una síntesis de un debate que ha durado tres semanas donde tengo 50 estudiantes en el aula y cada uno ha participado cinco veces es mucho trabajo ¿a quién ayuda esa síntesis? ¿a quién ayuda? si queremos que el estudiante aprenda a sintetizar pues quizá podemos traspasar la síntesis del debate a alguno de ellos o a todos o a un grupo segunda parte de lo que significa la conclusión y el cierre del debate la conclusión es la propia conclusión es siempre necesaria porque responde al resultado de aprendizaje vamos a llegar a la conclusión de que las causas del cambio climático y cómo afectan a las ballenas en Canadá son esta 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 y esta y esto es lo que queríamos que los estudiantes aprendieran mediante esta actividad de foro que lo podían haber aprendido mediante otro tipo de actividad sí pero nosotros decidimos trabajarla a través de un foro entonces la conclusión siempre es han salido no es no solamente es han salido ideas muy interesantes o sabéis mucho del tema o sabéis mucho sino no lo del cambio climático y las ballenas es esto recomendación como he dicho antes que vale la pena y pensar en el que preveo que saldrá yo tengo que tener un precocinado de las conclusiones o el cierre de ese debate de a dónde quiero llegar ¿por qué? porque están en relación con lo que quiero que aprendan entonces si lo dejo a la improvisación me va a costar muchísimo muchísimo cerrar el debate es mejor tener cositas precocinadas esto no quiere decir que no sé si alguien lo estará preguntando pero yo me lo imagino que claro un debate es abierto entonces cada uno el final es abierto evidentemente que es abierto pero si entonces habrá muchas respuestas no solamente habrá nuestra respuesta nosotros tenemos que tener la nuestra y estar abiertos a que los estudiantes den las suyas pero ¿por qué hacíamos el foro? para esto para esto y para esto pues debemos cerrarlo en relación a los objetivos no a otra cosa ¿verdad? que a los estudiantes les decimos que no se salgan del tema pues nosotros igual no nos podemos salir vale la pregunta 10 de diseño es ¿qué rol juego y qué haré? y esto nos lleva al siguiente mantra entonces paso al último mantra voy calculando bastante el tiempo si me decís si hay algún problema con esto me lo decís vale a ver Chris estamos justo con el tiempo para poder ir cerrando la presentación y poder pasar algunas de las preguntas que se han formulado muy bien perfecto gracias Angie vale el aquí y ahora es el yo conduzco si yo conduzco es que los llevo a alguna parte sea donde los quiero llevar esto tiene relación con la presencia docente vale de acuerdo el uso del foro como cafetería no necesita presencia presencia docente ya lo hemos visto pero en otros usos y luego tener en cuenta que los docentes tienen que ser activos pero no hiperactivos pautas claras para los estudiantes cuando yo conduzco un debate acotar qué esperamos de ellos situarlos siempre on topic o sea estamos hablando de esto y no de otra cosa desde cuándo y hasta cuándo voy a dejar para que participen qué tienen que hacer y cómo por ejemplo les tenemos que decir no se trata de que escribáis un ensayo se trata de que escribáis no más de que hacéis no más de seis aportaciones y en un máximo de tantos parágrafos se me pasa el catalán bien pautas para los estudiantes y pautas claras para mí en lo que en inglés les dicen keep it casual keep it friendly pero con rigor y tengo que pensar si debo intervenir cómo o cuándo formas de conducir podemos ser moderadores dinamizadores o expertos y aquí hay un resumen de cada uno que hace ustedes pueden decidir qué sombreros se ponen de moderador al conducir un foro de moderador de dinamizador o de experto el moderador interviene poco el dinamizador interviene para provocar la discusión plantea retos que estimulan a la discusión y el experto se mete más aclara ideas conduce reconduce incluso opina personalmente y parte de su experiencia y conocimientos para rebatir y contrastar las opiniones de los estudiantes habitualmente lo que hacemos durante un foro es que hacemos un poquito nos ponemos a cada rato un sombrero u otro y aquí un poco pensar cómo gestionaré todo lo que salga como moderador qué haré como dinamizador qué haré y como experto qué haré por ejemplo como experto tendré preparadas algunas opiniones sobre cuestiones clave habré pensado preguntas que puedan facilitar el intercambio de experiencias es pensar es no improvisar es pensar qué voy a hacer durante el desarrollo del foro ¿cómo motivo a la participación? seis formas una ponérselo fácil al estudiante ajustar dedicación acordaros en diez días cinco horas de dedicación no diez mil porque no hay tiempo criterios de evaluación sensatos y asequibles hacer grupos pequeños o debates en paralelo eso le ayuda al estudiante digamos que el estudiante si lo ponemos difícil hace un paso atrás y no participa hay que ponérselo fácil elaborar una rúbrica de evaluación y compartirla con los estudiantes eso facilita mira aquí me están diciendo qué es lo que me van a evaluar venga me pongo tres facilitar material sobre el que trabajar yo sé muy poco de cambio climático pero si leo cosas de lo que dice Greta Dumberg igual tengo algo que decir cuatro destacar aportaciones interesantes si tengo 80 estudiantes en el aula muchos no han participado voy a buscar aquellas aportaciones de fulanito menganito y tal y las comparto en el foro o individualmente con esos estudiantes que no están diciendo nada y les doy algo a lo que agarrarse igual quizás arranquen cinco lanzar preguntas trampa yo he lanzado yo he lanzado alguna por aquí a ver si la si la localizan y la seis la sexta forma de motivar a la participación me sabe mal decirlo pero es estirar estirar dar feedback y estirar más grupalmente o individualmente grupalmente una vez yo dije no me han dicho si necesitan más tiempo para para intervenir en el foro terminaba un domingo y les pregunté necesitáis hasta el martes y como no me decían nada les dije hagamos una cosa si no me dicen nada antes del martes próximo entenderé que van bien y mantendremos la fecha límite eso es dar información individualmente Álvaro ven aquí tu trabajo sobre las startups y el emprendimiento juvenil en Latinoamérica fue tan bueno que atreves a disipar las dudas que tiene tal otra persona si aún así no consigo nada como necesito evidencias porque necesito que los estudiantes participen las pido de cualquier manera a veces estamos ahí en el grupo venga decir decir no no me voy a uno a uno oye tú necesito que hagas esto de hecho en el aula hacemos lo mismo en la presencial a ver aquella tú que el otro día tenías tanto interés en no sé qué ¿por qué no nos comentas? eso lo podemos hacer perfectamente ups vale entonces aquí doy por finalizada la presentación y mi recomendación final es que si enfocamos bien diseñamos bien nuestro foro con la importancia que tiene y con la rigurosidad que se merece siguiendo estos mantras entonces podremos hacer equilibrios miles y nos podemos convertir en maestros de los foros virtuales muchas gracias muchas gracias Cris por esta útil presentación nos has dado una serie de tips de sugerencias de recomendaciones que definitivamente al incorporarlas van a potenciar nuestros foros tenemos algunas consultas de nuestros participantes voy a dejar de compartir perdona ay perdona perdona si claro si deseas dejar de compartir perfecto entonces te voy pasando las consultas sobre la duración y extensión del foro si muy brevemente puedes repetir por qué no empezar un lunes y terminar un domingo muy brevemente si espero que me des más o respondo esta primero esta vamos de a poco bien esta era la pregunta trampa entonces veo que la han veo que la han identificado no es necesariamente que sea un lunes o un domingo pero aquí la reflexión está en que habitualmente se diseñan y se programan se planifican actividades de aprendizaje a lo largo de la asignatura que podemos tener 10 4 no sé semanalmente de lunes a domingo no sé por qué ahí está ahí está bueno no me sale la palabra esta manera de hacer a veces bueno pues empezamos el domingo y claro terminamos empezamos el lunes terminamos el domingo y a la semana siguiente ya haremos otra cosa ¿por qué no cambiar? vamos a ser más flexibles el estudiante seguramente ya tendrá cosas que hacer de lunes a domingo de otras de otras asignaturas porque no solamente está matriculado en la nuestra igual han matriculado tres entonces si todos hacemos lo mismo le vamos a dificultar la que participe y esto no nos interesa para nada por lo tanto la pregunta era un poco trampa pero era para pensar en esto ¿por qué no de miércoles a miércoles? perfecto muchas gracias otras preguntas tienen que ver con el foro en sí mismo lo que pasa durante el foro por ejemplo ¿sería válido pedir que como parte del foro se comente la intervención de otro compañero? es algo que sucede bastante de repente en los profesores de la universidad sí 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 que es conveniente habitualmente es conveniente cuando esa aportación pues ha sido positiva y sobre todo puede ayudar a los demás a a a participar o a participar con mayor calidad normalmente para decir qué buena aportación bueno tenemos que tenemos que tener tenemos que pensar bien si hacemos esto o no porque igual tenemos muchos estudiantes y no nos da tiempo o no podemos o sinceramente pues un día nos parece muy buena la aportación de Luis y otro día no nos parece tan buena la aportación de Marta incluso igual la de Marta ha sido tan buena como la de Luis entonces ir realzando aquellos estudiantes o dar protagonismo si queréis algunos estudiantes porque han dicho algo que está bien solo por decirlo pues no sé habrá que pensarlo en cambio estudiantes a los que les cueste participar esto es lo mismo que en el aula presencial a los que les cueste participar a los que veamos que van muy desencaminados que aunque le hemos dado lecturas no saben de qué va el tema entonces aquellos sí a la que intervienen de forma positiva entonces sí comentarlo bueno no sé si he respondido sí sí vale tenemos otras consultas si nos pudieras dar algunos ejemplos adicionales de reglas de juego o mejor dicho qué deberíamos evitar vale qué deberíamos evitar como reglas de juego ¿no? vale sí aquí habría una parte que es la parte más de comunicación escrita y relación con los demás que esto es básico es el ABC ¿no? tratarnos con respeto utilizar expresiones no me sale me he puesto aquí en alguna espera sí tratarnos con respeto a menudo ponemos espera que estoy enfocando estoy enfocando no hay problema a menudo es recordar que en el chat algunos profesores indicaban que pedían a los estudiantes que citen autores como para aumentar la rigurosidad o que ayudarlos a enfocar en el tema por ejemplo sí 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 está bien sí sí ¿por qué no? pero ¿por qué les pedimos eso? si es para si queremos que las que las aportaciones sean de calidad este es un criterio podemos hacerlo sí yo particularmente no lo he hecho pero encuentro bien hacerlo sí sí ahora voy a lo de antes evidentemente la forma de 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 hablarnos los unos a los otros tiene que ser correcta a veces lo que lo que les decimos a los estudiantes es que hagan referencia a las intervenciones de los demás ¿no? un criterio de calidad es este que has dicho ¿no? que citen autores entonces yo sé que están están interveniendo con rigor perfecto pero muchas otras veces lo que les decimos como pauta ¿no? como los decimos por sentado ¿no? como norma es que siempre hagan referencia a lo que digan los demás ¿por qué? porque entonces si no se convierte se convierte en yo digo esto ¿no? y no leo a nadie yo digo lo otro lo que yo quiera y no leo a nadie ¿vale? entonces habitualmente decimos esto ten en cuenta qué es lo que dicen los demás y a veces algo que sienta las reglas del juego es como claro el foro se puede llenar de mensajes y va a durar mucho entonces algo que yo utilizo mucho es decirles bueno cuando hagáis referencia a otro compañero a lo que dijo otro compañero indicad qué día ¿no? y a qué hora y dónde dijo eso esto sería una norma que a mí me funciona para para sentar luego sobre todo el tema de las intervenciones que acostumbramos a decir como he dicho ¿no? haz tres y yo preferiría decirles pues que no que no hagan más de seis o y esta es otra norma que tengan una longitud de X lo que vosotros queráis X palabras X párrafos pero no te es páginas porque entonces ya no es un foro es otra cosa yo habitualmente les digo que que lo que lo que vayan a decir o a contribuir su aportación debe durar media media página de Word más o menos no más porque yo he hecho la prueba sí yo he hecho la prueba y tú lees esto o alguien te lo dice ya es un monólogo no es un foro es un monólogo de alguien ahí que empieza y no acaba y no acaba pues cortito correcto Cris tenemos unas consultitas más antes de finalizar estamos justo con la hora primero ¿a qué le llamas evidencias o qué tipo de evidencias serían mejores pedir en un foro si nos puedes dar un par de ejemplos y también ¿qué opinas de usar criterios de calificación en la primera y segunda intervención? o ¿en qué intervenciones deberíamos usar estos criterios? de repente algunas luces sobre cómo calificar vale vale en cuanto a las evidencias no son más que lo que los estudiantes lo que el estudiante nos dice es lo que nos dice en el foro no no hay más cuando cuando hablamos en el aula presencial la evidencia de que participan la evidencia de que de que hablan de lo que yo he decidido de lo que hablan la evidencia de que tienen dudas la evidencia de que saben preguntar a los demás la evidencia de que están interesados en lo que yo estoy proponiendo todo eso es lo que yo veo en el aula entonces en el foro virtual la evidencia es lo que me dicen no hay no hay por qué pedir más cosas lo que por ejemplo lo que me habéis dicho pues enviarme un vídeo o escribirlo en tal sitio me refería en esta presentación me refería a lo que los estudiantes dicen y en cuanto a la en cuanto a la calificación yo apuesto más por por calificar de una forma más más holística no de decir no calificar la primera intervención y la segunda sino calificar en términos generales lo que dice un estudiante a lo largo de tres o cuatro intervenciones porque imaginaos en el aula presencial no lo hacemos cuando un estudiante nos dice algo no enseguida bueno no sé no le ponemos le ponemos una nota necesitamos hablar más con él que nos deje observar más cosas preguntarle más nosotros entonces evaluar intervenciones puntualmente no me parece a mí yo no me siento cómoda haciéndolo que no quiere decir que funcione quiero dejarlo claro porque es mi opinión sí de acuerdo y como para ir cerrando este webinar también hay una pregunta final sobre el cierre del foro sí si podrías comentarnos un poquito más sobre el cierre del foro si das alguna recomendación puntual de la parte de la que nos has mencionado sí el cierre al cierre me refiero al cerrar la puerta se acabó cuando 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 moderamos el foro lo conducimos perdón cuando conducimos el foro ya habéis visto que tenemos que hacer muchas más cosas que abrir la puerta y cerrarla es decir empezamos y hacemos de portero se abre la puerta y se cierra el cierre realmente un cerrar la puerta pero ¿cómo la cierro? lo que yo hago normalmente o lo que habitualmente recomendamos es que aprovechemos para cerrar esa actividad decir que se ha terminado decir que hemos llegado a ese resultado de aprendizaje hemos aprendido estas cosas y esas cosas las vamos a utilizar para la actividad 2 para la 3 para la 4 el cierre me sirve para poner en relación la actividad de foro con el resto de cosas que hace el estudiante en la asignatura eso es para mí el cierre lo que habéis aprendido aquí lo vamos a utilizar en tal sitio lo que habéis aprendido aquí os ha ayudado a calentar motores para cuando veamos exactamente no sé hablemos de los combustibles fósiles en la asignatura dentro de 3 semestres ¿no? si hablábamos del tema del cambio climático el cierre es esto sí perfecto Cris estamos ya al unos un par de minutos sobre la hora hay una que otra consulta más puntual en el en el foro en el chat pero creo que ya es momento de ir terminando nos consultaban por ejemplo sobre la hora ¿hay alguna hora recomendada para terminar el foro? ¿la hora del día? ajá si yo hago un foro que dura un día no lo entiendo ah no ¿en qué momento? si a la media noche le dejamos todo el día medio día en la tarde a las 12 de la noche cuando se acaba el día dejarles todo el día ¿verdad? para que puedan terminar su intervención sí eso es la flexibilidad por ahí mencionaban si es útil el uso de criterios de calificación sí claro sí sí claro perfecto sí entonces bueno yo creo que hemos abarcado con todas las consultas de nuestros participantes agradecemos agradecemos a los ahora 90 pero han habido más de 90 participantes en nuestro webinar te agradecemos especialmente a ti Cris por esta presentación tan útil tan didáctica tan ágil y de nuevo reitero mi agradecimiento al equipo del IDU que me está apoyando y también a la dirección de tecnologías de la información que siempre nos ayuda en gestionar estos espacios entonces Cris te dejo para que puedas despedirte de los participantes y luego daré unos segundos de micro abierto para que todos nos podamos despedir gracias perfecto bueno gracias a vosotros la verdad que es un placer poder aportar nuestra experiencia en todo lo que significa el uso el uso de foros y de espacios de debate en el aula virtual es un tema apasionante y la verdad me hubiera gustado poder bueno ahora me vienen ganas de leer todo lo que están diciendo ustedes en el chat y dar más respuestas la verdad que bueno porque no tenemos más tiempo pero si quieres Anchi recogerlo y quizá puedo mandar algún algún correo y ir respondiendo alguna concreta porque me sabe mal que quede así en el aire por mí no es problema no te preocupes por ello porque si hemos logrado abarcar todo prácticamente todo pero igual en la presentación me parece que está tu correo electrónico entonces si nuestros participantes por ahí tienen alguna inquietud más puntual seguramente podrán escribirte por ese medio porque les haremos llegar la presentación junto con la grabación de este webinar la próxima semana a sus correos perfecto perfecto entonces entonces pierda cuidado con ello para eso les recuerdo a nuestros participantes dos cosas primero que por favor llenen la encuesta sobre este webinar para poder seguir mejorando poder brindarles lo que necesitan para llevar a cabo esta modalidad virtual de enseñanza y segundo les pido les pido que pongan su nombre correcto en en el nombre del chat en el nombre que tienen aquí en el zoom en este webinar para poder llevar el registro de quienes han asistido y poder hacer el envío correctamente nos ayudarían mucho con eso entonces bueno sin más un aplauso para Cris un aplauso virtual que nos ha dado tan buena exposición hasta pronto